Buenas tardes, yo estoy aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Estamos aquí un grupo de compañeros y compañeros noroñistas. Estábamos difundiendo aquí los beneficios de la lectura y, por supuesto, difundiendo el perfil del diputado. Ante este proceso, no queremos dejar de insistir en que el plantón que está aquí atrás de nosotros es un plantón ciudadano que tiene toda la legitimidad del mundo. No puede ser posible que un grupo de 10, 11 jueces tengan la posibilidad de poder romper el vínculo de un proyecto de nación que fue elegido por 30 millones de personas. Nos parece también injusto que, ante el empate contra los libros de gratuitos que se está dando, 10 personas tengan la singularidad de podernos maniobrar y de poder poner en jaque la educación de los niños. Es falso que la Suprema Corte de Justicia, es falso que el pueblo esté a favor de la educación de México. Lo que están haciendo es una jugada política para poder golpear al gobierno de la Nación López Obrador y poder implementar la guerra jurídica contra este proyecto de nación. Estamos totalmente en contra y nos estamos posicionando como noroñistas a favor del diputado Gerardo Fraz de Oroña, pero también somos conscientes que este gobierno es un gobierno de izquierda. Estamos en contra de que se use de forma facciosa, como dijo el diputado, de forma facciosa la educación de nuestros niños y niñas por poder entrar en una guerra política en contra de nuestro gobierno. Norma Piña no representa a los intereses del pueblo, Norma Piña no representa a la ciudadanía, y es una de las instrucciones que tiene el sistema neoliberal en este proceso. Frente a eso yo cerraría con lo siguiente, por eso el diputado de la Nación López Obrador de Oroña es la mejor opción para poder profundizar esta nueva transformación, porque está poniendo en el eje una reforma al sistema judicial en varios sentidos. En ese sentido estamos a favor de ese proceso y dejamos una vez más claro que nuestro interés y nuestro compromiso está con este gobierno y con esta nueva transformación, y por eso mencionamos que Norma Piña no nos representa y Oroña es pueblo.